El 26 de noviembre se realizó la necropsia médico-legal con equipo interdisciplinario quienes se encargaron de analizar los elementos materiales probatorios recuperados del lugar de los hechos del Hospital San Ignacio y durante el procedimiento de necropsia. Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundario al trauma cráneo encefálico, ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego. Los elementos estudiados en el laboratorio hicieron parte de un cartucho de carga múltiple, munición de impacto tipo bin bag, disparado en un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. La directora de medicina legal también afirmó que la munición corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. Los informes de necropsia y de balística fueron entregados a la Fiscalía.